¿Qué sé yo? 34 días. Reiteramos entonces la noticia del día, Gaby. Así es, dos resoluciones de la Cámara Federal de Casación Penal. Atención porque ya las resoluciones están publicadas en el SIC, ya se puede hacer una rápida lectura. Primera de ellas, causa Otesur Losauces. Las dos resoluciones tienen el voto de los dos camaristas que quedaron luego de la jubilación de la María Figueroa, me refiero a Diego Barrotaveña y Daniel Petrone. En el marco de la causa Otesur Losauces, en una resolución de 90 páginas, que es la cual hizo, por supuesto, una rápida lectura, revoca los sobreseguimientos, salvo el de Florencia Kirchner. Mantiene el sobreseguimiento de Florencia Kirchner, corre de la causa a Florencia Kirchner y revoca el sobreseguimiento de todos los demás. ¿Quiénes son los demás? ¿Puedes repetir eso? Revoca el sobreseguimiento de todos los involucrados en la causa Otesur Losauces, Cristina Lixabed Fernández, Máximo Carlos Kirchner, acá no aparece Florencia Kirchner. Romina de Los Ángeles Mercado, Lázaro Báez, etcétera, etcétera. O sea, justo la que no tiene fueros. De no aparecer en la resolución, por supuesto que esto va a ser apelado, esto va a ir a la Corte, sin duda, pero el Tribunal Oral Federal 5, en su momento, con el voto de dos jueces que ahora fueron apartados de la resolución, de la prosecución, mejor dicho, Daniel Obligado y Adrián Grunberg, habían resuelto sobreseguimiento a todos los involucrados. La Cámara Federal de Casación Penal, después de la apelación de Diego Velasco, el fiscal, y del sostenimiento de Mario Villar como fiscal de Cámara, reabre, revoca, de esta manera ordena reabrir, aclaro que esto sin duda, presumo, como hombre de derecho, que esto va a ser apelado e irá en un recurso extraordinario de la Corte, de queja, etcétera, deja por fuera de la revocatoria a Florencia Kirchner. Con lo cual, si la deja por fuera, implícitamente confirma el sobreseguimiento que el Tribunal Oral Federal 5 había dictado. Lo que te decía, Aguada, justo la única que no tiene fueros. ¡Qué casualidad! Esto en el marco de la causa... Cuando está, hay actas firmadas por ella, ¿no? Sí, bueno, pero seguramente después veremos los considerandos. Digo lo que rápidamente se desprende de la resolución, son 90 páginas de resolución que en este caso emite la Cámara Federal de Casación Penal. En la otra causa, que la otra causa del querellante es la DAIA, acá está, Delegación de Israelita Argentina, la DAIA, esta es una resolución de 77 páginas, me refiero a la causa conocida como Memorando Irán o Pacto con Irán. En esta causa, revoca los sobreseguimientos, hace lugar a los recursos de casación, interpuesto por los querellantes Luis Jevieski y Mario Abrebus, con por supuesto su patrocinio, y también de Jorge Klonovic, en su carácter de presidente de la DAIA, y ahí revoca los sobreseguimientos de los que estaban involucrados. En este caso estaba Fernando Esteche, Cristina Kirchner, etcétera, etcétera. Estas son las dos resoluciones de esta tarde, por supuesto después serán objeto de una lectura amplia, imagino, reitero, que en ambos casos, la defensa se interpondrá recursos extraordinarios a la Corte para que esto no quede firme. Lo que ha hecho el tribunal, lo que ha hecho la casación, es desplazar, en el caso Memorando Irán, que había tenido un sobreseguimiento de otro tribunal oral federal 8, lo que hizo la casación, es desplazar a los tres jueces que habían firmado el sobreseguimiento. Daniel Obligado, José Michilini y Gabriel López Iñiguez, con lo cual deberá que designarse tres nuevos jueces para que eventualmente lleven adelante, digo eventualmente porque quedará distancia a la Corte, que sin duda, presumo, recurrirán. Bueno, muy bien, querido Willy. Vamos a hablar, Eduardo, de lo que...